Hola, yo soy Álvaro el Lebreliano y esto es Minecraft. Vamos a continuar con la serie de las Magikam. Deciros, he estado subiendo niveles. He llegado al 69. Lo que hacía era quedarme aquí en un momento que subí el volumen para ver si subía. Si venían. Y también me cambié para pasaros el mapa, que no tuve tiempo de pasarlo. Hasta cuando terminé ayer de grabar el vídeo. Entonces, me cambié a otro perfil y se me subía esto. Entonces, lo que hacía era quedarme aquí y iban cayendo. Y cuando había unos cuantos, me ponía así. Me los mataba todos. Y luego alguno también, no sé por qué, pero moría al caer. Pero bueno, he llegado al nivel 69. Lo he hecho fuera de cámara y los he ido matando fuera de cámara. Porque es que si no, aquí habría mogollón de entidades. Y aunque los hubiese matado y hubiese ido cortando. Os habríais aburrido. Os habríais aburrido. Entonces, teníamos la espada. Con botín 3. Que le quiero poner también. Soul Bone. Uno. Y... Irrompibilidad. Si le pongo irrompibilidad 2. Me bajaría botín 3. No. Vale. Me encanta. Vale. Y ahora le quiero poner también... Soul Bone. Y... Irrompibilidad 3. Ah, se me baja Soul Bone. Entonces prefiero irrompibilidad 3. Encantar. Vale. Entonces, esto es lo que he estado haciendo. Matar a ti. Ahora vamos a hacer más cosicas. Vamos a hacer librerías. Y vamos a hacer cosicas ahora. Así que... Vámonos a casa. Tenemos aquí el TP. A ver que cargue. Está cargando. Y está costando. No sé por qué. No tengo nada abierto. Solo tengo el Minecraft. Y... Fraps. Que es con el que grabo. Vamos a ver si podemos hacer un nuevo hechizo. No tenemos puntos para prender nada. No. Y... Aquí. Touch y proyectil. Vamos a hacer uno de... Vamos a probar uno de Touch. No. A ver. Hay que ponerlos ahí. No. Esto. A ver. Es que hace mucho que no lo hago. Hay que poner esto aquí. Y luego vamos a ponerle... Fire Damas. Diff. Liff. Lifting Damas. Fire Damas. Lifting Damas. Color. Eh... Así. Ah. Y Physical Damas. No. Y mejor que sea de proyectil. Así. Vale. Si salimos de aquí y se queda esto. Sí. Tenemos que hacernos un libro y pluma. Vale. Tenemos libros. No. Pero se hacía así. Tres. Un saco de tinta. Y pluma. Y pluma no tengo. A ver. Que a lo mejor no la estoy viendo. No. No tengo. Vamos a tener que matar algún pollo. Pero primero vamos a dormir. Y voy a bajar esto. Ah no. Es tan fácil ya. Vale. Es que lo subí a Hearth. Para que se spawneasen más enemigos. Y claro. Así se huía de nivel antes. Y no me aburriría de subir niveles. Entonces. A ver. Vamos a transformarnos en Murciélago. Vamos a ir a buscar un pollo. Un pollete. A ver. Necesitamos una pluma. Con una pluma ya está. Vamos a ver si encontramos algo. Porque no. Porque es que yo ahora mismo no estoy viendo pollos. No hay pollos. No hay pollos. No hay pollos. No vamos a poder hacernoslo. Hacernos eso en este vídeo. Me cachis. No me digas que se me han reiniciado las teclas. A ver. Un momento. Voy a transformarme. Correcto. Se me han ido las teclas. De esto no. Pero creo que algunas cosas sí. En este de jugadores le puedo poner esto. En total aquí no lo uso. Esto le pongo punto. Esto coma. Esto ñ. Esto p. Esto o. Esto l. Esto. K. En Iables Center. Sí que lo voy a dejar en la O. Y eso es la L. Con lo cual esto le voy a poner I. Y aquí U. Y en Morph. Esto ya. Sí que no se quita. Y. Vale. Ahí. Está todo perfecto ya. Sí. Vale. Venga. A ver. ¿Hay patatuelas? Sí. Pero de momento no las voy a recoger. Necesito pollos. Unos simples pollos. Necesito. A ver. Quiero pollos. No. O sea. No es ni siquiera un animal. A ver. Tengo los puntos. Así que. Por eso no pasa nada. Es que mira ya. Es que ya que estoy. Me cojo la caña de azúcar. Ya que estoy aquí. Y así de paso. Aquí pollos. Y así de paso. Me llevo algo. Otra rabín. No, esto no es una rabina. Esto es una cueva. Normal. Pero bueno. Ya que estamos. Que se me la vea. Vuela. A ver. No. No. No quiero creepers. No. Quiero creepers. Me voy de aquí. No quiero morir por esto. Haciendo el tomtaco. Un pollo. A ver. Un pollo. Con la de piedra lo que vas a matar. Coge la pluma. Toto. Coge la pluma. Vale. Bien. No puedo volar. Pero no tengo daño por caída. Caigo lento. Pues vale. Voy a transformarme en murciélago. Murciélago. Pues vale. Me parece correcto. Hacia allá tenemos que ir. A ver. Ahí había un mineshaft. Una mineshaft. Que creo que ya la exploramos. Oh vale. No te cargues. 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 Y vamos allá. Y ya que estamos. Te vamos a dejar. Trigo. Y damos. Trigo. Ahí. A ver Uy, trigo, caña de azúcar Que me he equivocado A ver Que me he balagueado Así no se puede jugar Voy a ver los FPS 17 Me pega tirones A ver Así Cogemos Todo esto Haremos así Vale Aquí nos hemos dejado un poco Así que mira Tengo tanto Que cuando termine Seguramente haya crecido Por allí un poco Mira voy a Voy a quitar todo Y ahora lo recojo Vale Me transformo No Un pollo No Murciélago La Vale No nos hemos dejado No No Perfecto Vamos a casa E Y a ver Era Así Libro Tinta Y pluma Sí Se ha ido Cómo no Bueno Aquí era Era proyectil Ahí Physical damas Fire damas Lifting damas Y color Se pueden poner Varios de color Se pueden poner Hasta tres De color Y le voy a llamar Potente En mayúsculas Como estos dos No Solo la primera Potente Vale Cogemos el libro Esta piedra Aquí no la podemos Quitar A ver Vamos a guardar Cosas Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí La patata No Y el casco Lo podemos Tirar Fuera Ahora haremos esto Vamos a poner A cocinar Cosas Son Dos Tres Cuatro Uno de carbón Y Colócate No Aquí era Colócate Vale Esto nos lo podemos Poner ahí Y a ver Que necesitamos Eh Combinación Vale Vale Necesitamos Esto de aquí Todo esto de aquí Ahora vamos a cocinar Ahora lo hacemos Vamos a cocinar Primero Las cosas Aunque un momento Si yo aquí pongo el carbón En donde se podría ir Dería Arriba Como lo sabía Y ahora aquí Ya puedo tirar La patata El pollo Y el hierro No Esto lo pongo aquí Y esto aquí Entonces A ver Voy a ver Cuánto nos queda Ah Tres Tres De minutos Vale A ver A ver Tenemos que conseguir Vamos a ir en orden Aquí es Blank Rune Blank Rune Aquí las teníamos Blank Rune No Ahí hay más A ver Una Blank Rune Tres De vinte Un dust Solo tengo dos Pero esto Lo quemo Y me da otro A ver No Ahí Ha entrado Creo que sí No Bueno Me llevas eso ahí Y Justo Ha dado justo Vale Vamos a dormir No Para arriba Que no estoy Transformado Pero ¿Por qué No se puede Enviar? Bueno Da igual A ver Vamos a ir Dejando Aquí Lo que necesitamos El pollo Lo podemos Guardar Ahora Lo ordenamos Esto También Lo ordenamos Y necesitamos Esto Esto ¿Qué más? Flecha Una flecha Tendré por aquí Ocho Tengo ocho aquí Vale Una flecha Una bola de nieve Me sobran Es que Estoy hasta Por tirar Las bolas De nieve Tengo demasiadas A ver Red rune Vale Una red rune A ver Aquí No sé Para qué me voy A la mesa de craft Pero bueno Red rune También También lo tenemos Vale A ver Qué más Después De la red rune Una espada De hierro También La tenemos Tenemos hierro Y no tengo palito Bueno Da igual Hago así Me dan cuatro Y hago así Y ya tengo la espada Ahí Que se ordene Y ya Espada de hierro Mechero Voy a tener Que tirar este Pero bueno En vez de tirar Uno nuevo Tiro uno Que ya tiene Usos Vale Yellow rune Naranja Aquí Va Y ya de paso Hago todas Y aquí Esto Y hago así Y así Vale Ya tengo La yellow rune Eh Lingote De hierro Vale Después Del lingote De hierro Un momento Nos quedan siete minutos Eran dos Red runes No uno Que no me había fijado Necesito Otra runa más Mira Necesito runas Me Llego todas Y luego Las voy usando A ver Un momento Bueno Ya he vuelto A ver Pequeñas Interrupciones Entonces Tres Y dos Tres de Vinte Un dash Y dos De red Un neval Luego Palo Un palo Y vamos por Un palo Sí Después del Lingote De hierro Palo Chimer Y Un palo Y tres De chimer Un palo Un palo Y tres De chimer Y te Es Esta A ver La Si la tenía aquí Bueno Da igual Y tres De chimer Y te Esa Tres Polvos De hueso Y un Spell Parchment Tres De polvo De hueso Que esto Da creo Que cuatro Si No Da tres Justo Tres De polvo De hueso Y un Spell Parchment Vale Vale Y luego Se empezaba Creo Que con Una Blank Rune Vamos a Coger Todo Y vamos A Ponerlo Aquí Aunque Un momento Y hacerlo así Para tardar menos Ah no No Funciona así Aquí Bueno Da igual Así Y la bola de nieve A ver Había que poner El libro Aquí Luego Tirabas Una Blank Rune No No era Una Blank Rune ¿Qué era? ¿Qué era Lo que había Que tirar? Un 21 Dust A lo mejor Pues no No me Quedan 20 Dust Habrá que ir A minar Y como todo esto No lo quiero perder Va a haber que dejarlo Aquí Otra vez Mierda Bueno a ver Era Le llevamos eso El mechero Esto Uno de hierro Y el spill parchment Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cosas Aquí ¿Cuántas Vienen? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece El polvo de hueso Es verdad No El polvo de hueso Lo tengo Un Dos A ver Tiene que estar en este cofre A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Una blank rune A lo mejor Puede ser Si Blank rune Vale Voy a tener cuidado En esa zona A ver Así 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 Y así Y esto Aquí también Y vámonos a la mina A ver Creo Que Vince Un Nore Hay por Las cuevas De aquí Se entraba Por aquí A ver Por aquí Creo que se encontraba Bueno Para esta cueva No Esto no es Ni siquiera una cueva Por aquí Está Aquí están Las entradas ¿Qué haría yo Sin el Gamma A ver Necesito encontrar 21 ore Para quemarlo Que me dé Un dust Así que Voy a ir A la A bien Que hay por aquí Que se Junto con la Mindshaft Aquí Aquí tengo Uno Vale Con dos Me sirve Ya nos podemos ir Oye Oye tú Toma ya Más tonta Imposible Toma ya Ah vale Esta ya la había mirado A ver La salida Está allí Aquí está Vale Y es por aquí A ver Que en este episodio Vamos a tener Un nuevo hechizo Un momento Para que voy para allá Si tengo que quemarlo No queda carbón aquí A ver A ver A ver Así Dos de madera Así A ver Vamos a ponerlo aquí A quemar Estos dos Venga Con uno Me sirve Hacemos el hechizo Y lo vamos Dejando Y lo dejamos Por aquí Venga Vale Voy a ver Voy a ver Si se empezaba Con esto Creo que sí A ver Hay que tirarlo Aquí No No se empezaba Tampoco Con Binting Dust Con un Spill Parchment Entonces No Tampoco Con un Spill Parchment Entonces ¿Con qué se empezaba? No se empezaba con el Spill Parchment Ni con Binting Dust Ni con Blank Runes ¿Con qué se empezaba? Ahora voy a mirarlo Ahora vuelvo Hasta ahora Bueno Ya sé con qué es Es con una Blank Runes Pero a mí no me funciona No sé por qué Porque antes de ir a la mina Lo habíamos probado Con una Blank Runes Mirad Voy a probar Hacerlo Estando Así Pero es que no sé A ver Mirad Reconocelo ¿Con qué se empieza entonces? A lo mejor es que hay que tirar varios Pero Yo por lo que he leído Y he visto Solo hay que tirar uno Muchos a la vez No Con esto no es Y con Binting Dust Tampoco ¿Cómo es? Aunque un momento Y ahora Hago así No Y es que ahora que me deis cuenta Esto no aparece de madera Debería aparecer de madera Porque esto está hecho de madera Y aquí está apagado Así que voy a probar A quitar un bloque de aquí Y volverlo a poner Para actualizarlo Que a lo mejor cuando puse En el anterior episodio Dio luces Sin que lo desactive Y se me desactivó Y ahora lo tengo que reiniciar ¿No? Que falla Claro Ya sé lo que falla Es este de Glowstone Ese bloque de Glowstone Que había que aceptar Que la plataforma de fuera También contaba Para que funcionase Entonces necesito poner ahí Madera A ver Está ahí bien Ya está bien ¿Por qué aparece el libro en rojo? Venga Rompelo A ver La Ponemos el letter Ponemos el libro Ahora Y que tenía aquí Que me ha desaparecido Ah La comida Las patatas Vamos a guardar Vamos a guardar Las cosas A ver Era Este Tenemos que guardar Eso El 21 Dust La Glowstone Y la Blanc Rune Solo dejarnos una Ahora Tiro los tres Y ya está Ahora no me lo reconoce Y tendría que lo tirado a la vez La 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 Flecha Eh Aquí Bola de nieve Runa roja Espada de hierro Runa roja Mechero Mechero Ah No la ha pillado Ah Tiene que estar Nuevo No puede tener Usos Pues no pasa nada Tenemos aquí Fidin Y hierro Y que deje de llover Que estoy harto ya De la lluvia Que es que Lo único que hace Es que Molesta Es lo único que hace Molestar ¿Era así? Sí Así Vintedast Runa amarilla Lingote de hierro Palito Vintedast El Chimerite Este Polvo de hueso Uh Que lo recoge uno Espera Ah Escógelo Vale Ahora Polvo de hueso Que no lo había tirado Chimerite Polvo de hueso Hijo de puta ¿Cómo Coña Podéis Panear Aquí Un Puto Creeper Que alguien Me lo explique ¿Cómo Coña Pane Un Creeper Si estaba Todo bien Iluminado Y encima Creo que Lo que había tirado Se ha perdido Si se ha perdido Me da igual Yo me lo pillo El creativo Paso de perder Y ya es por un bug Del juego Aquí Pigo de hierro Es que Mira No me lo ha devuelto Me lo hago En creativo Mira Lo vuelvo a hacer Y ahora vuelvo Así que Hasta ahora Ahora lo hago Ahora vuelvo Bueno Ya lo he hecho Lo he hecho En creativo Como estáis viendo Porque es que Ha sido Completamente Un bug Del juego Aquí había luz Ah Un momento Aquí había Glowstone Eh Que está Aquí Es que No Paso De que Me lo rompa Y tener que volver A hacerlo Por un bug Del juego Entonces A ver Las cosas Que me faltan Les voy a coger El creativo Lo que no me falte Pues Lo que tengo aquí Pero lo que me falta Os digo yo Que lo cojo El creativo Esto es lo que De lo que ha explotado Entonces A ver Era Blank rune Una Blank rune Aquí 21 dash Tengo No Flecha También la he tirado Eh Aquí No Aquí A ver Ahora Ahora no veo La flecha Aquí En combate Flecha Bola de nieve Un momento Para que no me vuelva a pasar Pacífico Por si acaso Bola de nieve Aunque tengo muchas La cojo Porque paso De 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 debt Que ha gastado Mas Por un Creeper Por un Busco del juego Que ha hecho Que spaunase Un creeper Aquí Era Entonces La red Aquí Dale Espada de hierro Blank Otra red Rune A ver Aquí, resrune Mechero No, solo tengo Chimerite, polvo de hueso y esto Y una blanjune Y vamos por polvo de hueso Ah no, mechero, mechero Tengo que tirar uno de polvo de hueso Mechero Era La Mechero Aquí Vinte un dust Vengo, no Vinte un dust Yellow rune Uno de hierro Un palo Uno de vinte un dust Uno de chimerite Uno de polvo de hueso Otro de chimerite Que está Aquí Otro polvo de hueso Aquí Me voy a coger ya dos ¿Por qué explota? Pues mira Lo vamos a ir dejando por aquí Voy a ver por qué explota Así que bueno Like favoritos Comentáis Y Hasta el siguiente vídeo Así que Vámonos a casa Tenemos aquí el TP A ver que cargue Está cargando Y está costando No sé por qué No tengo nada abierto Solo tengo el Minecraft Y Fraps Que es con el que grabo Vamos a ver Si podemos hacer un nuevo hechizo No tenemos puntos Para prender nada Y aquí Touch y proyectil Vamos a hacer uno Vamos a probar uno de touch No A ver Hay que ponerlos Ahí No Esto A ver Es que hace mucho que no lo hago Hay que poner esto aquí Y luego Vamos a ponerle Fire Damas Diff Liff Lifting Damas Fire Damas Lifting Damas Color Que le quiero poner también Soul Bone Uno Y Y rompibilidad Si le pongo Y rompibilidad Dos Me bajaría Botín Tres No Vale Me encanta Vale Y ahora Le quiero poner también Soul Bone Y rompibilidad Tres Se me baja Se me baja Soul Bone Entonces prefiero Y rompibilidad Tres Encantar Al Entonces Esto es lo que Está haciendo Matar a Y Ahora Vamos a hacer Más Cosicas Vamos a hacer Libreías Entonces Y Entonces Y vamos a hacer Cosicas Ahora Hola Yo soy Álvaro El Lebreliano Y esto es Minecraft Vamos a continuar Con la serie De las Magica Deciros He estado Subiendo Niveles He llegado El 69 Lo que hacía Era Quedarme Aquí Un momento Que subí El volumen Para ver Si subía Si venían Y también Me cambié Para pasaros El mapa Que no Tuve tiempo De pasarlo Hasta cuando Terminé Ayer De grabar El vídeo Entonces Me cambié A otro perfil Y se me bajó Y se me subía Esto Entonces Lo que hacía Era quedarme aquí Y iban cayendo Y cuando había Unos cuantos Me ponía Hacia así Me los mataba Todos Y luego Algunos También No sé por qué Pero moría Al caer Pero bueno He llegado al nivel 69 Lo he hecho Fuera de cámara Y los he ido Matando fuera de cámara Porque es que Si no Aquí habría Un montón de entidades Y aunque Los hubiese matado Y los hubiese ido Cortando Os habríais Aburrido Os habríais Aburrido Entonces Teníamos La espada Con botín 3 Vamos a transformarnos En murciélago Y hay que buscar Un pollo Un pollete A ver Necesitamos Una pluma Con una pluma Ya está Vamos a ver Si encontramos Algo Porque Es que Yo ahora mismo No estoy viendo Pollos No hay pollos No hay pollos No vamos a poder Hacernoslo Hacernos eso En este vídeo Me cachis No me digas Que se me han Reiniciado Las teclas A ver Un momento Ah si Ah si Ah y Física La más No Y mejor Que sea De proyectil Ah si Vale Si salimos De aquí Se queda esto Si Tenemos que Hacernos un libro Y pluma Vale Tenemos libros No Pero se hacía Así Tres Un saco De tinta Y pluma No tengo A ver Que a lo mejor No la estoy viendo No No tengo Vamos a tener Que matar Algún pollo Pero primero Vamos a dormir Y voy a bajar Esto Ah no Es tan fácil Ya Vale Es que lo subí A hard Para que Se spawneasen Más enemigos Y claro Así Se huía De nivel Antes Y no Y no me Aburría De subir Niveles Entonces A ver No 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 Gracias.